Muy bien, y con mucho gusto con la idea la recibimos a Paula, que siempre nos trae estas historias fuertes, Paula. ¿Cómo les va? Sí, esta es otra historia fuerte, porque es una historia en que la justicia no es justa, en que la justicia no funciona, y es el caso de Vicky Bianchi. Muy jovencita ella fue atropellada por un hombre, Wei Chen, un hombre de ciudadanía china, en General Lavalle, cuando estaba haciendo el reconocimiento con su bicicleta de un evento que iba a hacer por otro chico que habían matado en otro siniestro día. De esto pasaron ya más de tres años. La justicia no lo llamaba a él a declarar porque decía que no sabía hablar en español, no podían poner un traductor. La familia consiguió el traductor y parece que el señor sí sabía hablar en español. Pasaron cuatro años, sigue manejando, nunca fue detenido, y lo más triste de todo es que ahora el fiscal Iscochimarro está presionando a la familia para ir a un juicio abreviado. Terrible. Si les parece, vamos a escuchar y a ver primero esta historia. La querés ver, la querés tocar, la querés abrazar, nunca más volvés. No hay un segundo del día que yo no piense en ella. Yo puedo estar distraída, porque si voy a nadar estoy distraída, si hago cosas que me gustan estoy distraída, pero el otro día vuelve otra vez lo mismo, porque ya no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo. Al llegar al acceso antes de cruzar la calle no lo vimos venir, no se escuchó el auto cuando pasó. Ustedes llegaron a la bici por acá. Nosotros llegamos hasta acá, hasta el asfalto, y cuando, nada, pasó un vehículo negro y se la llevó. Así fue. Ni siquiera lo escuchábamos, no lo vimos, no pudimos hacer nada. Nada, 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 nada. ¿Y a qué velocidad veníamos? Arriba de 120 kilómetros seguro. La primera que va en la fila era Vicky. Era Vicky, sí. Me genera bronca ver que hay tanta injusticia. Que quede como si nada. Es una vida, es una muerte, es un asesinato. Y que quede en la nada es terrible. Es terrible. Que pase como si nada. Vicky, primero, era un ser de luz. Había terminado la escuela, hizo el curso de guardavidas, se recibió de guardavidas, empezó a trabajar en la costa, se hizo el profesorado de educación física. Cuando ya empieza a trabajar en la costa, se conoce a Junior, que era su novio, su pareja, y decide que cuando termina de la carrera se va a vivir con él a San Clemente. Súper sencilla, muy responsable, muy responsable, muy madura. Bueno, me queda... Yo ya se lo dije a la mamá y al papá, que ella estaba feliz acá, porque yo se lo preguntaba. ¿Cómo estaba? ¿Cómo se sentía? Ella estaba feliz. Era su lugar. ¿Quién la atropelló? La atropelló el imputado en la causa, se llama Wei Chen. Yo nunca lo vi. Lo vi solamente después de tres años, que supuestamente no le podían tomar indagatoria porque él no hablaba el idioma. A los tres años le toman la indagatoria y ese único día lo vi, no me saludó, nada. Esa fue la única vez que lo vi. ¿Y dijo algo? No. ¿Por qué iba a esa velocidad? No, no, nada. ¿Alguna excusa? No, nada, nada. Nada. Me miraba con cara de soberbia. En todos estos años, escritos van, escritos vienen, y el 14 de junio llega un escrito diciendo que no, que no, o sea, de eso no se habla más nada, que íbamos a un juicio abreviado. Pero... Pero eso tiene que dar consentimiento a ustedes. Pero a nosotros nadie nos llamó nunca. Eso lo acuerda Wei Chen, el abogado de Wei Chen, y el fiscal de ahora, que se llama Marcos Coxiomarro. Al vos no firmar ese aval para el juicio abreviado, no se puede hacer el juicio abreviado. Y calculo que no. Ah. No, igual no nos contestan más nada. Nunca más nos contestaron nada. Y en esta ella la guardan, ¿verdad? Sí. En esta playa. Sí. Nos veníamos con ella en el auto por la tercera, doblábamos en la ochenta y bajábamos con todos su indumentaria. El gorrito, el silbato, el banderín, reposera, sombrilla y la perra, que era su hija perruna, Ramita. ¿Qué era el mar para Vicky? Todo. Vicky amaba el mar. Amaba el mar y amaba salvar gente. Siempre teniéndola en la cabeza, todos los días, con una sonrisa. Así era ella, ¿no? Sí. Una campeona, un titán era. Un titán. Me acuerdo mucho, mucho de venir a jugar con los perros, venir a estar en la playa. Divertida, muy divertida. Nunca tenía una cara fea. Ni en los peores momentos, ¿viste? Siempre una sonrisa. Y yo quería dejarla acá, donde ella quería. Entonces los guardavías se arreglaron. A las doce del mediodía empezó a salir el sol, estábamos todos en remera y así entramos con el gomón y la dejamos donde ella quería. ¿Te encontrás con ella? Cada vez que te metés al mar, ¿es estar con ella? Es ella. ¿Usted es Wei Chen? ¿Usted es el señor Wei Chen? ¿Está Wei Chen? Sí, bien. Hola, ¿cómo te va? Estoy buscando a Wei Chen. Nosotros somos de Canal 13. Yo soy tu y no estoy acá, pero esta persona no está. ¿Y dónde sabés dónde lo podemos ubicar? ¿No ha habido más acá? No. ¿La persona que motoviki está libre, está presa? ¿Cuál es su situación? No, la persona que motoviki está como siempre. Tiene su registro, maneja, está libre. No tiene ningún impedimento de seguir viviendo. Nosotros al menos estamos parados, partidos, estamos detenidos en el tiempo. Es muy fuerte siempre escuchar a la familia que queda después de estas situaciones y pensaba un poco en qué causó todo esto. ¿Dónde está? Vos fuiste a buscar el supermercado. Muchas veces piensan que se hacen los onzos y no te dicen la verdad, lo que estaban ahí. ¿Qué se sabe, Pau? Se sabe que está libre, que sigue manejando, que tiene un absoluto desprecio por la vida. Donde la mató es el acceso a un pueblo de 1.800 habitantes. Iba por lo menos a 108 kilómetros por hora. Absolutamente desprecio por el otro. La familia, como siempre, muerta en vida. El papá tuvo una CV después de esto, perdió el trabajo. Es mucho más de lo que se ve cuando alguien pierde a un hijo. El fiscal Escochimarro tiene en sus manos la posibilidad de elevar esta causa a juicio, pero insiste en un juicio abreviado. Ojalá que a partir de esta nota pueda pensar en que tiene que defender a las víctimas y no a los victimarios y que se les dé la oportunidad de tener un juicio. Muchas gracias, Paula.